Otra vez, man. Otra vez. Víctor. La y tu que primero, man. ¡Uh! ¡Uh! La y tu que primero, man. Y un sueño pasajero me gastó no agonizar. Quiero pedirte, madre plena, que me perdones otra tema. Y un sueño pasajero me gastó no agonizar. 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 El valor que les sale mostrará